Lente Regional, noticias y opinión Estamos haciendo el foco de las noticias negativas en lo que tiene que ver con los derechos de nuestras niñas, niñas y adolescentes Hemos conocido en los últimos días los hechos lamentables en los que nuestros niños han sido la noticia Por eso ya se está ventilando en el Congreso una posible ley que pretende ampliar aún más las medidas restrictivas de la libertad a quienes cometen hechos en contra de nuestra niñez Ya se habla en el Congreso de la necesidad de la cadena perpetua para castigar con mayor rigor a los responsables de hechos y vejámenes que están en contra de nuestros niños Por eso el llamado es a que de la sociedad civil, todos, hagamos conciencia y busquemos la forma de que nuestros niños y niñas sean respetados en su integridad física, sexual, individual Gracias por ver el video